suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con una anécdota ayer estaba escuchando el programa del saseo nacional a un periodista del barça de renombre palmero de xavi se ve claramente que legarense o su entorno le pasan información por eso recuerdo la famosa frase de lucho luís enrique cuando dijo si ves a un tertuliano o a un periodista defender a un entrenador es porque le pasa información pues bien este periodista pues rajó de todo el mundo de enric masiv de deco de hasta de la puerta menos de xavi naturalmente y reveló el verdadero motivo de la dimisión de xavi vais a flipar vamos a escucharlo el xavi era consciente de que si esto lo decía y lo mantenían en secreto las filtraciones iban a salir pero vamos o sea al cabo de 22 segundos ya estarían 40 periodistas recibiendo un mensajito diciendo xavi le ha propuesto o sea que él ya sabía de qué palo iba a ir todo y por eso quería decir no lo mato ya ahora es verdad que la pata la metió también es de no comunicarlo antes a los jugadores que los jugadores entrenaron algunos conduciendo el coche otros llegando a casa y otros mirando el chiringuito a lo mejor me entiendes no sé pero claro fue una cosa muy muy precipitada en ese sentido como lo anunció con la mujer delante eso sí porque estaba la mujer sí sí en la rueda de prensa y la rueda de prensa fue a ver el partido el estuario que está está en la puerta él estaba en la puerta él y usted que usted también y usted está en todas partes y usted está ahí de la puerta y por por hecho y una persona que bueno enric masip que hasta aquí puedo decir pero quiero tampoco me quiero calentar mucho pero bueno es una persona que está como asesor persona máxima confianza del presidente y oscar no porque en ritmo así pues yo considero que la puerta durante su primera temporada su mandato estaba muy bien aconsejado tenía unas personas de máxima confianza que eran sí que beckystein y johan cruyff que era una persona futbolera así que sabía muy bien por dónde tenía aquí el barça y ahora los consejeros que tiene la puerta yo creo que le hacen mal favor un flaco flaco favor tal como ha dicho ya es que el propio jose lo ha dicho al principio y yo le compro el discurso y digo no sé si lo sabías o no pero digo chapó porque es verdad está muy mal aconsejado la puerta muy mal aconsejado la puerta tiene quien tiene alrededor quién es mucha gente pero que tú puedes visualizar uno es el a ver su ex cuñado porque es una persona muy importante para la puerta y para el vestuario y para el vestuario también evidentemente enric masip que ya lo hemos comentado y luego hay un directivo que se llama su ley que está muy también ha ganado mucho peso no me digas por qué debe tener afiliación o debe tener un buen empatía con él ha ganado mucho peso y esto entre ellos aparte de rafa y usted pero rafa y usted tiene un papel protagonista si quieres dentro de la directiva pero un rol más secundario en las horas de las decisiones ahí hay hay otro otros que predominan más y a partir de ahí pues estos estas personas son las que aconsejan marcan el camino fíjate la diferencia que te digo johan kripp sí que beguinstein enric masip joan sulle alejano eche barria y luego ya pues la desamena tenía estaban también estaba y usted sí pero ya te digo que es un papel más la gente tenía mateo alemán y jordic jordic y jordic crees que que también eran mejores consejeros correcto es que es que lo de mateo alemán te lo digo xavi llegó a conseguir que mateo alemán se rebajará el sueldo para quedarse en el club porque estuvieron hablando antes esto este verano y mateo alemán le dijo me voy a rebajar el sueldo si joan lo acepta y para quedarme y no lo aceptó porque porque ya tenía de co entre ceja y ceja y ya no había por qué tanto interés en de co eso me gustaría saber a mí porque tanto interés en de co eso me gusta a mí también saber a mí pero son a xavi la llegada de de co la gente decía o le va a ir fatal al principio xavi muy bien confió o sea y eso que él tenía una experiencia como futbolista de de co no muy positiva porque de co como futbolista había tenido sus pros y sus contras vale y xavi vivía vivió en ese vestuario pero luego cuando llegó a este verano la verdad que se sorprendió muchísimo xavi no se lo esperaba se esperaba ya iba un poco con reticencia y vio a un profesional con ganas de trabajar que hablaba claro futbolero y le ganó le ganó pero se produjo esa situación famosa que además se publicó o sea fue pública de la lista de la lista pero claro es que además fue pública porque porque no era de prensa xavi dijo que era una decisión consensuada y a las dos horas después le preguntan a deco a pie de campo oye que xavi ha dicho que es una decisión consensuada y deco dice no fue consensuada pues claro dejas con el culo para ir al entrenador porque uno de los dos miente y ahí se le el velo se le destapó a chavos y hay una cosa más ahí dijo aquí pasa algo bueno claro aquí pasa algo ya este esta persona no va de cara y hay otra cosa más y a partir de ahí todo se empezó a torcer y él cuando empieza a detectar que pide refuerzos cuando se lesionan determinados jugadores cuando hace una lista y cuando el propio deco la respuesta que recibe no es hay un cambio de discurso no es vamos a intentarlo vamos a intentar rebajar este vamos a intentar darle salida para tal y de repente el discurso es no 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 y ahí le impacta porque dice de repente el director deportivo en lugar de escucharme es no a todo y ahí empieza a notar que deco ha pasado ya a ser el portavoz de la porta más que alguien que tiene que ayudar al entrenador a escucharle y hacer lo posible para atraerle los jugadores siempre y cuando estén de acuerdo y también le llega que vamos a ver o sea para empezar que xavi se queje de las filtraciones es para alucinar luego según este señor la porta es un becario está perdido mal aconsejado eric masi es el demonio de cos el malo de la película no sé qué no sé cuál es que no paro de flipar con estos palmeros de xavi de verdad no saben cómo justificar el fracaso de legarense en esta temporada aquí lo que pasa que por suerte y ya lo veréis con el tiempo tenemos al mejor presidente de la historia de barcelona con su palmarés pues está más que demostrado y es un perro viejo y no tiene un pelo de tonto y por algo por algo ha elegido a deco por algo será y si no lo vamos a ver con el tiempo ha orido que a xavi le queda grande el barça que el todopoderoso entra de frankfurt le pintó la cara que el peor interdeminal de la historia le pintó la cara y luego el peor manchester united de la historia ha vuelto a pintar la cara y sabes lo que han dicho la porta y deco que le vamos a cortar el grifo a este hombre no hay más ya está no hay que darle más vueltas no es que no le han traído a subimendi no es que no le han traído a fulanito vamos a ver le han traído a levandowski a rafini a algún dogana no sé cuál y no fue capaz ni de eliminar al peor manchester united de la historia que el todopoderoso sevilla humilló a ese equipo y ganó la europa league y que los palmeros de xavi pues que sigan llorando por las esquinas no van a cambiar nada y ahora seamos al temazo principal como sabemos después del anuncio la admisión de xavi el gran sueño de nuestro presis al la porta es volver a fichar a pep guardiola pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que después del anuncio de la marcha de xavi ya en la puerta ha llamado a pep guardiola nuestro presis le dijo textualmente a pep sabes que estamos pasando por el peor momento de la historia del barcelona y en estos momentos es cuando más te necesita el barça debes volver a entrenar al club de tus amores la próxima temporada y sobre todo salvarlo prácticamente de la desaparición la misma fuente asegura pues naturalmente que pep le contestó y le dijo a nuestro presis al la puerta que está dispuesto a volver que no hay ningún problema que vuelve en verano pero con una condición y es la siguiente atención que le dé plenos poderes para hacer una limpieza igual o más de la que hizo en la temporada 2008 2009 cuando el barça ganó su primer sextete y la misma fuente afirma que la porta efectivamente le contestó y le dijo a pep que no te preocupes que te voy a dar las llaves del club ojo ojito que todo pinta que el próximo verano va a ser histórico estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos